hola hola mis amores bienvenidas una vez más a este su canal leni contigo muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este vídeo a las nuevas bienvenidas y a todas un beso y un abrazo como siempre mis amores el día de hoy llegó el gran día ya yo no aguantaba más así es que el día de hoy vamos a decorar mi pequeño baño como ya ustedes saben que es muy pequeñitos y he hecho manualidades le enseñe las compras y ya estamos ansiosas todas yo creo por ver esta decoración mis amores el día de hoy como nunca se puede quedar en el baño en la decoración del baño me va a acompañar mi bellita hola chicas cómo están qué vamos a hacer hoy vamos a poner el baño a spring muy bello o muy feo de ello pues salud de las chicas como están ya casi yo voy a tener ocho años en el próximo mes bueno chicas este vídeo no se trata de eso pero ya marielita les dijo que va a cumplir año entonces sin más nada que decir sin mucho bla 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 porque después dicen que yo hablo mucho y que no sé mis amores vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy y lo primero que vamos a estar poniendo son las cortinas como siempre que es lo primero que ponemos ya en el otro vídeo yo les dije donde compré cada cosa pero si tú no has visto este vídeo te invito para que lo vea y sepas los precios y dónde compré cada cosa o simplemente me puedes preguntar en los comentarios y bueno mis amores ahora vamos a hacer unos cuadritos ahí bien rápido porque a mí se me olvidó totalmente de que no tenía ahí de poner algo en la pared entonces vamos a hacer unos cuadritos bien rápido con unos stickers y unos espejos por aquí tengo esta pintura roja y está blanca y la voy a mezclar para ver si puedo conseguir un colorcito medio rosadito o medio coral no importa el color que vaya a salir pero este es el que voy a utilizar y miren ya aquí tengo la mezcla el color salió así como rosadito un poquito coral parece de igual manera este letrero lo tenía hace mucho que dice parís nunca había encontrado la oportunidad de usarlo este lo compré en burlington hace mucho tiempo en uno de mis primeros vídeos enseño cuando compré este letrero y nunca lo he utilizado ahora le voy a pintar la torre del mismo color de la pintura y lo demás lo voy a dejar negro porque la cortina tiene un poquito negro aunque sea poquito pero se ve negro y no quiero pintarlo todo del mismo color y bueno en lo que se seca los cuadritos entonces vamos a seguir con la decoración de lavamanos que esa pintura se seca súper rápido entonces ahora marielita va a poner la decoración en el lavamanos vamos a poner la bandeja y luego las flores el envase que hice para las flores lo cogí para la pasta dental porque como ya tengo estas flores y combinan mejor con la cortina las otras eran muy rosadas entonces creo que así se ve muy bonito miren la bandeja ahí que no se le ven las papitas ahora vamos a poner las toallas de secarse las manos y y y y y y y Y así está el área del lavamanos, miren qué bonito y las toallitas ahí. Y como aquí nada se echa a perder esta cinta que trajo las toallitas de manos, entonces la voy a tomar para decorar un poco estas velas. Le voy a poner una cinta así y también le voy a poner una cinta a esto que lo pongo siempre encima del toile para poner los papeles extra, así. Y pues aquí ya tenemos los cuadritos, miren así bien pintaditos. Ahora solamente lo vamos a poner de regreso, el este. Aquí tengo estos stickers que son de la tienda del dólar y cuando los vi así con cosas de París pues dije claro que yo me los tengo que llevar. Entonces vamos a hacer los cuadritos así. Y así quedarían los dos cuadritos, miren qué bonitos están. Y por aquí está el letrero. Ahora vamos a poner las toallas aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el letrero se lo vamos a poner aquí. Eso no se va a caer de ahí, miren. Por último vamos a poner las alfombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este fue el resultado mis amores, díganme qué les pareció a mí. Y la verdad que me encantó el resultado. Miren aquí las toallas, el letrero quedó bien bonito ahí y es como les digo que miren, la cortina tiene un poquito de negro, aunque sea poquito pero tiene. Así es que el letrero lo vamos a dejar así en negro, díganme qué les pareció. Es algo sencillo pero bonito, miren los cuadritos, ese clavito que ven por ahí es que antes lo tenía así los dos pero quise poner uno más arriba y otro más abajo. Así creo que se ve mejor, pero no quise quitar este porque lo voy a necesitar en el futuro. Entonces no miren eso ahí, miren las velitas que bonitas están con la cinta de las toallitas y por aquí los papeles extra. Díganme qué les pareció mis amores, es algo sencillo pero bonito. Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.